...alto mayo del gobierno de San Martín, que precisamente impulsa este trabajo para fortalecer las capacidades de los productores, los que producen... ...ahora va a degustar, ahora va a degustar los yogures que también se preparan aquí, tienen un valor preparado y ya están envasados para salir al mercado. El resultado está en estos momentos de cacao, los productos que son el resultado de esta actividad que realiza el gobierno regional de San Martín. Esta actividad de desarrollo agropecuario ahora va a estar precisamente en el lugar más atrás donde se expone el informe del hospital, la construcción de... Escuchemos la explicación. Gracias. 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 Y retornamos a estudios centrales. Gracias. Gustavo Malma, muchas gracias. Hemos apreciado en vivo y en directo durante este recorrido que viene haciendo el presidente de la República, Ollanta Humala. Y tal como nos lo contaba Gustavo Malma, desde Moyo Bamba, con buenas noticias que, francamente, el calor humano sirvió para poder llenar ese momento en el que empezó con una simple garúa y ahora una lluvia intensa en esta región del país. Muchas gracias a nuestros compañeros que se encuentran allá con este enlace en vivo y en directo. Le tenemos más noticias más adelante.